... ... ...han llegado esta madrugada a España. Según un comunicado del Ministerio Español de Exteriores, son los últimos que liberará el régimen castrista. Vienen para ser acogidos aquí algunos como Orlando Fundora, con salud, en mal estado, tras llevar a cabo huelgas de hambre. Lo primero que hemos visto de Orlando Fundora trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja es una gran estampa de la Virgen. La mediación de la Iglesia Católica Cubana ha sido fundamental para estas escarcelaciones, las últimas, según el régimen castrista. De ese grupo de los 75 del que forma parte Orlando Fundora, solo quedan en la isla 12 que han rechazado exiliarse a España. A Fundora, gravemente enfermo y débil, tras una huelga de hambre, le han recibido en Madrid otros exiliados de la disidencia cubana. Fundora, como la treintena de compañeros que han volado este viernes, llega acompañado de su familia. Ya que he pasado con mi esposo, que es el grupo de los 75, con licencia extra penal, muy enfermo, he pasado muchas cosas deprimentes y me siento en la libertad. Yo no abandoné a Cuba, Cuba me abandonó a mí, pero no abandoné ni al pueblo de Cuba, ni lo voy a abandonar, a la oposición de a pie, no a los disidentes. Solamente la misión mía es con el pueblo de Cuba y con la oposición de a pie. Dispuestos a iniciar una nueva vida, pronunciando cientos de veces la palabra gracias a las gestiones del gobierno español y de la Iglesia Católica de Cuba, los disidentes dejan atrás su tierra. Quizá con la esperanza de volver pronto, cuando las cosas cambien en la isla. De momento reciben una bienvenida duradera en España. Gracias. 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 Gracias.